Amigos, bienvenidos a mi rutina de la mañana. Realmente, yo sí me levanto usualmente un poco temprano, voy a ser sincero. Es súper temprano, voy a... Tengo sueñito, pero tengo cosas que hacer en el día. Siento que cuando me levanto tarde, se me pasa el día. No sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa. Así que vamos a comenzar con este video. Bueno, y lo primero que voy a hacer es que voy a traer un platanito de mi cocina. Luego de comer ese platanito, después de media horita o 20 minutos, hago mis ejercicios. Así que voy a ir a traer mi platanito para ya tener algo en la barriguita y luego hacer ejercicio. Ahí lo vemos. Ya trabaja el platanito de desayuno. Y dicen que las propiedades del plátano varían dependiendo de cómo está la cáscara. Si alguno de ustedes tiene esa investigación, me la paso. Igual voy a investigar sobre lo que estoy diciendo. Porque en verdad, sí. He visto algunos libros que ponen de diferente tipo de madurez del plátano. Tienen diferentes propiedades nutricionales. Usualmente, en la mañana, me levanto temprano. Después de hacer esto, después de comer. Después de 20 minutos de comer, hago ejercicio. Pero, tiendo mi cama, fabulosa, espectacular. Lo dejo tendidito. Y luego me pongo a hacer ejercicio. Hay que ser sincero. En invierno, la cosa de levantarse temprano, se pone así como cuando el gato se mete a bañar. Así. No sé, no sé usted ya. Pero no voy a venir acá a decirles mentiras. Así que, oye, sí. Voy, este, corriendo. Me levanto. No, también me cuesta. Me cuesta. Pero hay un youtuber súper famoso. Que se llama Juan Pazurita. Que puso levantándome una semana a las 5 de la mañana. Me gustaría yo también hacer ese tipo de videos. Por cierto, ya que voy a terminar esto. Estaba pensando que voy a cambiar el nombre de mi canal. Y ya no se va a llamar Ceto Nutrición. Solo se va a llamar Ceto. Para que Ceto en sí pueda hacer mucho más cosas. Y sí considero que hay que, se deben de hacer cosas nuevas. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Creo que he estado hablando muchísimo. Ahora lo que voy a hacer es tender mi cama. Tender, tender mi cama. Siento que se... Oh, por Dios. Así es cuando grabas. Y de la nada, este, alguien hace... Está cocinando. Los veo al ratito. Bueno, les cuento que ya tendí la camita. Luego, ahora me toca... La verdad es que, amigos, yo no soy el que se levanta y corre a lavarse los dientecitos. A pesar que ya he comido plátano. Lo que hago después de comer plátano y de tender mi camita, obviamente es... Hacer ejercicio. Y luego de hacer ejercicio, me meto a la ducha, de frente a lavarme la cara, bañarme. Así que, al ratito los veo. Los veo al ratito. Bueno, amigos. Ahora lo que voy a hacer, básicamente es... Bueno, voy a hacer un video. Así que los voy a dejar allá. Y ustedes me ven chévere, pues. Ya. Así que los dejo. Amigos, no, he fallado como TikToker. He fallado. Los he fallado. Otra, otra, otra. No sé cómo tanta gente se graba en TikToker. Perdón, perdón. Amigos, miren esta cara. O sea, qué pena, de verdad. ¿Qué es esto? Por Dios. Y tanto para 12 seguidores en TikToker. Imagínense. O sea, amigos. No sé qué es esto. Estamos aprendiendo, amigos. Estamos aprendiendo. Yo la verdad no soy un TikToker. Yo no sé cómo tantas cosas poner en TikToker. Y yo realmente soy el que me... ¿Qué están haciendo? A ver si me enseñan un poquito. Ah, me toca mi rutina de ejercicios. Así que ya. Voy a dejarlos acá. Ahora sí, ejercicios. Amigos, literalmente ya hice... Bueno, te lo pones. Ustedes espero que cuando se levantan, se levanta un desastre. No hay nada mejor que arreglarse el cabello con... Esto que está aquí. Listo. Entonces, ya. Ahora sí. Me salió mi TikToker. Quiero que lo vean. Quiero que lo vean. Emocionado porque el otro que ustedes vieron me dio vergüenza. Y cambié mi TikToker. Vean. Son 7.7 de la mañana. Dios mío. Yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Pero sin TikToker. Amigos, yo tengo 12 seguidores en TikToker. Yo espero. Amigos, espero que estén súper bien. Pero les quería dar un súper consejo. No sé por qué las personas quieren bajar. Ahí está. De peso. Pero lo que no quieren es dejar de comer. O sea. Creo que todo es cuestión de tener una vida saludable. Y a X. Si quieren ver el video completo. Vayan en TikToker. Y síganme. Porque solamente tengo 2 seguidores. Amigos. Es que soy nuevo en esto. A veces entra TikToker. Les cuento. A veces entra TikToker. Hago mis videos como si fuera YouTube. Y nadie me ve. Lo siento. Pero bueno. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Te juro que ha sido un momento. Que me he reído. De mi mismo. Pero sí. Bueno. Ahora sí. Comencemos con el ejercicio. Eh. Estaba pensando hacer una rutina de ejercicio. Déjenmelo aquí en los comentarios. Si quieren que haga mi rutina de ejercicio. O sea. Un video completo de puro ejercicio. Diciendo lo que hago. Por qué lo hago. La función. Lo necesario. Estos ejercicios. La verdad es que levantarse temprano. También te pone pilas amigo. Te pone así como que. Productivo. Productivo al máximo. Voy a cargar esto. Amigos. No sé si a alguien más le ha pasado. Que cuando se le malogra el cable. Cinta. Aislante. Es. Lo mejor de lo mejor en la vida. Así que acá está. Listo. Ok. Entonces. Comencemos a hacer. El videito de ejercicios. Espérense. Ah no hoy día me toca pierna. De verdad. Así que me toca hacer pierna. Los veo el ratito. Bueno entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vas a hacer ejercicio con eso. Of course. Of course baby. Of course. Lo siento si se movió la cámara. Pero tengo que hacer ejercicio. Voy a poner esto. Resuelto. Usualmente yo comienzo. Uno de los ejercicios. Que más me gusta. Y es hacer un puente. De glúteo. Para que lo vean. Es uno de los ejercicios. Que más me encanta. Y simple y sencillamente es así. Entonces te pones así. Vamos a poner esto acá. Pero no. Listo. Te pones así. Y levantas glúteos. Así. Pero a una pierna. Dos. Dos. Amigos. Te cuento. Este ejercicio lo estoy haciendo súper temprano. Creo que son casi las siete de la mañana. Y voy a hacer cuatro de este mismo ejercicio. Cuando pase otro ejercicio. Grabo de nuevo. ¿Ok? Porque quiero avanzar rápido en mi día. Y así es mi rutina de día. O sea. Es quickly, quickly, quickly. ¿Ok? Amigos. Ya literalmente acabo de terminar aquí para hacer glúteo. Puente de glúteo. Y ahora me toca hacer sentadillas. Tengo sueño, amigos. De estos ejercicios tengo que hacer veinte. Amigos. Acabo de hacer. Ya terminé el ejercicio. Ahora voy a hacer el otro ejercicio. Pero, amigos. En verdad estoy súper cansado. Y en realidad ya son como siete y media. Y tengo que salir a hacer unas cosas. Ok. Voy a hacer para no demorarme. Los veo al ratito. Acabo de acabar este tercer ejercicio. Y cuando termine de hacer una serie más. O dos series más. De veinte. Repeticiones. Los veo. Amigos. Literalmente me falta un ejercicio que es sentadillas saltando. Así que ahora voy a hacer. Y ya termino. Me voy a bañar. Me alisto. Y tengo que salir corriendo. Amigos. Estoy súper cansado. Ya hice una serie esa. De sentadillas saltando. Me faltan dos. De veinte. Y ya de ahí me meto a duchar. Así que los veo después de haberme duchado y todo. Porque ya. Ya me tengo que ir. Bye. Bueno, amigos. Literalmente ya me bañé. Estoy con el cabello mojadísimo. O sea, literalmente mojadísimo. Un polo, un polo. ¿Qué haces acá? Ya. Lo siguiente que hago usualmente en la mañana es revisar qué cosas tengo pendientes. En mi laptop. Si es tareas virtuales o algo así. Referente a eso. Y entonces me pongo a hacer rapidísimo. Así very quickly. Luego. Que no he hecho porque ya estoy súper tarde. Y mi mamá me va a chancar. Ya. Púrate hoy. El chacho del demonio. O sea. Luego tengo una hojita. Voy a traerla así pero rapidito. Rapidito. Luego de haber revisado ya algunos pendientes en mi laptop. Y haber hecho. Enviar unos correos electrónicos. O lo que sea. Pues cierro mi laptop. Y me pongo a escribir básicamente lo que tengo que hacer en el día. Hoy es día jueves. Ir a ayudar a mi mamá a hacer el trabajo. Ir a ayudar a mi mamá a hacer el trabajo hasta las 10 de la mañana. Hasta las 11 voy a ayudar a hacer el trabajo a mi mamá. Luego voy a ver qué cosas nuevas voy a hacer en YouTube. Y estudiar algunos cursos que tengo. Luego a la una y media o dos. Este. Se supone que tengo que regresar a casa. Este. Y almorzar. Luego mirar una novelita con mi mamá de dos a tres. Y luego a partir de las tres hacer mis cosas. Trabajos. Videos de YouTube. Ediciones. O cosas que quiero hacer yo en el día. Luego eso lo hago un par de horas. Tres horas quizás. Luego en la noche viene la cenita a las siete. A veces tomo un yogur. Con cuatro huevitos angustiados amigo. Que es algo que. ¿Por qué les muestro esto? Amigos. Muchas veces perdemos mucho tiempo. O sea. Literalmente. Así pueden planificar mejor las cosas. Pueden planificar mejor qué es lo que van a hacer en el día. Recuerden. No piensen. Hagan. Porque yo soy de las personas que no pienso. Hago. Porque si pienso no hago nada. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Denle like. Obviamente. Suscríbanse a este canal. Gracias por estar aquí apoyándome siempre. A hacer mis cositas. Que me gusta usualmente compartir con ustedes. Voy a alistarme. Y ya los veo un ratito para despedirme. Y decir. Saludos amigos. Me voy. Finalmente. No se olviden darle like. Suscribirse. Comentar. Qué tipo de videos ustedes quieren que yo vea. O que yo haga en el próximo video. Qué más. O qué es lo que más les gustó del video. Amigos. Yo sé que ya les había dicho como que chao. Pero literalmente. Todavía no me voy a desayunar. Y mi mamá me dijo. Toma todo eso. O sea. Me quería ir sin desayunar. O sea. Mal. Mal. Bueno. Aquí está mi desayuno. Mi mamá me lo hizo. Gracias madre hermosa. Churra bella. Es mandarinita. Dos mandarinitas. Y. Cinco huevos. Solo uno con yema. Y tiene. Bueno. Ya lo habían visto antes. Pero ahora lo estoy mostrando más eficientemente. Tiene tomate, zanahoria y perejil. Y bueno. Esto básicamente es mi desayuno. Cualquier cosa. Pregúntenme. Déjenme en los comentarios. Ceto. ¿Por qué asisto desayuno? Y obviamente les voy a comentar. Bueno. Sin antes presentarles esta rica, maravillosa comida. Hecha por Ceto Nutrición. Nice. Me encanta. Bye amigos. Pum.